Creo que a Valerie, para tú enfriarte con Valerie necesitarás más que un saludito. Bueno, eso es un problema que se va desarrollando aquí en el día a día. Vamos a ver, Ada, yo tengo quejas, yo también necesito plátano y guineo, yo soy una mujer casada. Necesito plátano y guineo, y si es con ese cariño que ella siempre nos da sus palabras, le trajo esa comprita, Fran, yo sé que va a ser de mucho provecho. Bueno, y agradecemos a ustedes que siempre se dan un brinquito y nos dan su apoyo a través de las diferentes plataformas digitales. Y si usted hoy viernes no sabe qué cocinar, no está segura qué va a hacer, quiere ver qué hay en la nevera, pero no tiene ninguna idea de qué cocinar, no tiene ninguna receta en mente, no se preocupe. Arranque para YouTube, ahí estamos como en Casa TV, y puede darle para abajo y ver todas las recetas que tanto la Chef Gris como nuestra querida tía Pachi traen todos los días para que usted pueda sorprender a sus familias con platos fáciles, a buenos precios y de manera muy saludable. Como siempre nos acompaña la Chef Gris con esas recetas fáciles y saludables. Ahí está, en el canal de YouTube. Y aquí en la cocina, nuestra Chef Gris para hoy acompañarnos con esta deliciosa receta. Chef, tenemos hoy, veo brócoli. ¿Tú sabes que yo le tengo miedo al brócoli? ¿En serio? Sí, le tengo miedo al brócoli. Luego te cuento por qué. Ah, ok. Pero mientras tanto, sí, tenemos una receta bien interesante que yo nunca le he probado. Sopa. Bueno, una crema. Ah, bueno, como buen dominicano, tú sabes que yo no sé muy yo, sopa de brócoli, pero realmente es una crema de brócoli. Bueno, sí, vamos a trabajar una crema de brócoli con un crocante de queso parmesano para darle ese toque crocántico a nuestra crema. Ok. Y un pancito tostado también y rodajitas para que no sea solito, porque yo sé que tú también quejas y te traigo solo una crema. Solo una crema. Entonces, ¿la crema de brócoli solamente lleva el brócoli o cuáles son esos procesos o esos ingredientes que se le agregan? En este caso, Kimberly, voy a utilizar dos papas para darle espesor a nuestra crema. Ok. Entonces, vamos a utilizar papa, una cebolla blanca, un ají, un toque de cilantro hacho para darle ese sabuesito como a sopa, ¿verdad? Ok, delicioso. Que es rico, exacto. Y vamos a llevar todo al fuego, a un fuego medio, bajito, porque el brócoli también se coce rápido. Ok. Entonces, lo que más necesita fuego es la papa. Entonces, la puse primero. Ok. Ahí estamos viendo en pantalla, debajo del brócoli está la papa. Vamos a mover para que puedan ver. Ya tenías ratito aquí la papa puesta y ahora agregué el brócoli. Ok. Entonces, todo esto se mezcla. Sí. Ahora voy a ponerle un toque de sal, un toque de pimienta, voy a llevar la cebolla, el recao, el cilantro y todos los ingredientes a hervir y al final vamos a licuar. Ok. Háblame de este crocante de parmesano. Realmente, yo estoy acostumbrada a ver el parmesano completo o guayado como está en esta ocasión, pero un crocante de parmesano me da mucha curiosidad. ¿Cómo es eso? Mira, eso lo vamos a trabajar en un sartén de teflón para que no pegue. Ok. Yo voy a hacer contigo, si te toca ahorita en el aire, para que puedas aprender, como una galletita de queso parmesano, más o menos la idea. Ok. Y ahora que mencionas el queso parmesano, y estamos hablando, el queso parmesano usualmente es bien saladito. También tenemos que tener en cuenta esa parte a la hora de ponerle la sal a la crema de brócoli. Si yo siempre trabajo bajito como en sal, no me gusta, porque es más fácil tu rectificar que si se te sala la comida, aunque la papa también absorbe mucho. Si no sabías, cuando algo se te sala, simplemente tienes que agregar una papa y ya vas a bajar el nivel de sal. No sabía. Mira, wow, a mí que me encanta la cocina. Estoy trayendo los trucos, señores. Los trucos, sobre todo para cuando uno anda rápido, que le pones de más, como una papa resorbió. Exacto, una papa, la pones y absorbe todo el sal. Sí, o un limón debajo de la paila también. Mira, bueno, los trucos de Fran. Sí, Francisco sabe. Y tú sabes que no le gusta la cebolla, pero se sabe los trucos de la cebolla. Bueno, vamos entonces, manos a la obra para esta crema de brócoli que vamos a disfrutar todos. Si usted tiene, la puede hacer hoy viernes también para variar. Sí, mira, un ingrediente que me faltó y muy importante. Ok. Cuando hice la crema de auyama el otro día, no le quise agregar la crema, pero en este caso sí vamos a utilizar crema de leche. Crema de leche. Que eso le va a dar un toque bien sabroso y una cremosidad a nuestra crema increíble. Bueno, aquí está la receta del día de hoy. La invitación es para que usted la practique y pueda disfrutar de esta deliciosa crema y un plato muy diferente para toda su familia. Nosotros nos vamos hasta la sala con el chiquillo de la casa. Y continuamos con nuestro contenido en el día de hoy. Después de haber aprendido tanto, tanto sobre las suculentas que son, mira, una de las plantitas que más llaman la atención en este tiempo, pero mucha gente no entiende el esquema de cuidado de estas plantas. Es decir que nosotros continuamos acá y estamos en la cocina con mi querida amiga Chef Gris. Hola. ¿Cómo está Muffit? Muy bien. Buenísimo. Muffit está en la Marginal, ¿verdad? Sí. Autopista Duarte. Sí, Marginal Norte. Autopista Duarte, número 84. Está hoy Parisina. Viene así con un estilo diferente. Viniste, perdón, con tu boina echando vaina. En sí, ese es el gorro de chef, pero yo le di mi estilo. Ok. Bueno, de eso se trata, que le pongas tu propio estilo. Mira, te agradezco que me hayas dejado esa rodaja de pan porque hay café. Valerín me dio café, como siempre. Mira, mira, mire. Tú no lo has brindado conmigo hoy. Ahí está. Señores, señores, hay que tener cuidado aquí, ¿oíste? ¿En qué parte estamos? Vamos a ver. Ahorita escuché, te escuché hablando con Kimberly de los brócolis. Bueno, ok, vamos, no sé si Kimberly se refería a eso, pero tú me vas a ayudar en esta parte. Lo que es brócoli, coliflor, la lechuga, el repollo y todos esos derivados son alimentos que suelen dar muchos gases. Sí, sí, sí. Suelen decir lo que popularmente llamamos aventarte el abdomen. Exactamente. Sí, sí, no, vamos a ser claros, porque son alimentos que tienen ciertas propiedades que pueden, por eso, y tú que, bueno, eres especialista en comida fitness, saludable, sabes que las cantidades de este tipo de alimentos no se pueden agrandar. No, no podemos exagerar. No puede ser mucho, exacto. Es que todo en exceso hace daño. ¿Todo en el sexo hace daño? No. Ah, en exceso. Ok, perdón. Hace daño. Lo dije muy temprano. Tú como que eres muy creativo hoy. Yo sé que hoy es viernes, es verdad, pero eres muy creativo hoy. ¿En qué parte estamos? Vamos a ver. Bueno, estoy aquí ya tostando mi pancito con un toquecito de aceite verde para acompañar nuestra crema. Uy, qué rico. Ya la crema, si pueden enfocar los chicos aquí, ya está casi lista para llevar a la licuadora. Ok, ¿qué tenemos ahí entonces? Tenemos brócoli, papa, tenemos cebolla, ají, un diéntico de ajo, sal y pimienta. De nuevo echaste, pusiste la cebolla completa. Completa, para retirarla. Para que sea el sabor. Exactamente, o también pueden licuarla, así le aporta muchísimo más sabor y no te topas con la cebolla en la crema, ¿verdad? Ya, perfecto, perfecto. O sea, que para ti sería perfecto, ¿verdad, Francisco? No, yo les dije a ustedes, miren, para que dejen ese asunto ya con la cebolla, yo he tratado con el paso del tiempo de ser menos mañoso, o lo menos mañoso posible. Es decir, que en el caso mío, la puedes picar muy pequeñita o la puedes guayar. Yo me la como en pasta picada bien pequeñita y de verdad ni se siente. Ya, perfecto. Bueno, pues nosotros seguimos aquí con esta comida muy fit, saludable. ¿Cómo es que le dice a Kimberly? ¿Saludable? Fácil y saludable. Fácil y saludable. Yo le agregaría sabrosa también. No sé cómo, ¿dónde cabe? Sabes que sí, porque a veces la gente tiene como ese temor cuando la comida es saludable de que vas a ver mala y comer sano no es aburrido. O sea, y tú has probado. Bueno, ayer me acordé mucho de ti porque cené con mi hija, que tiene una costumbre de alimentación vegan. Comí carne de soya. ¡Uf, sabrosa! No la he probado, ¿sabes? No, no, rico, rico. Me voy a dar el permiso. Pero, exacto, darte el permiso de probar la carne de soya que es muy sabrosa. Pero mira, hablando de cosas saludables y hablando de alimentación y sobre todo procedimientos que te pueden ayudar, no tan solo con la parte física, te pueden ayudar también con la parte saludable. Porque hay personas que al realizarse algún procedimiento, algunos niveles, tanto de azúcar, posibles diabetes, disminuyen mucho. Pero yo, o sea, hasta ahí. Porque el doctor bariátrica estará con nosotros en breve y estaremos hablando de este procedimiento. Si es moda, no es moda, qué tanto conviene. Un tema súper interesante. Exacto. Que está muy ahora mismo, o sea, no de moda como dicen, pero muchas, muchas figuras. Bueno, el nombre está de moda. Sí, pero hay muchas figuras del medio que están haciendo ese procedimiento. Optando por eso. Y voy a preguntarle al doctor, ¿cuáles serían los niveles hasta donde una persona sí necesita un procedimiento bariátrico o no? Interesante. De acuerdo, en breve estará el doctor bariátrica con nosotros. Continuamos aquí en Como en Casa. Yo tengo mi café hecho por Valerie y el pancito hecho por mi querida Cris. Es decir que, vamos a ver. Como en Casa Hola, hola, hola. Bueno, señores, ya esto está listo. Voy a agregar ya la parte final, que es el crocante que Kimberly... Kimberly, ven para acá para que pruebes. No, voy yo. Aquí ya está la parte... No, señores, eso de todo. Sí, voy yo. Aquí tenemos nuestra crema de brócoli ya emplatada con un crocante de queso parmesano y un pancito integral tostado. Bueno, háganlo en casa, yo sé que les va a gustar muchísimo, ya aquí probaron y dijeron que está bueno. Así que ya saben, si no, vayan al canal de YouTube y ahí van a ver todo. O a Muffit, que vayan a Muffit. O vayan a Muffit también y ahí ven el paso a paso de cómo hicimos esta crema de brócolis. Bueno, pues disfrutando de todo esto, Como en Casa Plus, en solo minutos, ya Yocasta... Oye, ¿qué está ahí? Yocasta Díaz está ahí y nosotros vamos a Como en Casa Plus en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!